Bienvenidos, bienvenidos todos a la lectura de este maravilloso libro del Espíritu Habla, que va metiéndose entre todas nuestras dudas del curso de milagros y aclarando quizás algunas cuestiones que nosotros necesitamos aclarar. Esto es una canalización, o sea, Hanna lo recibió, esta hermana estaba escribiendo y de pronto empezó a fluir una escritura que no salía de sí misma, sino del Espíritu Santo, del verdadero ser. Y nos ha ofrecido todas estas enseñanzas para que nosotros podamos ponerlas en práctica. Y hoy se trata de una mente tranquila, que es nuestro deseo, ¿verdad? O por lo menos debiera serlo, estar en paz. Y siempre nos vamos por caminitos que nos quitan la paz, ¿no es cierto? El comportamiento de alguien, la respuesta del otro, la preocupación por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras parejas, nuestros amigos. Siempre buscamos una distracción para sacarnos de nuestra paz. Y esta distracción es la que hace que nosotros no estemos centrados, no estemos en el verdadero ser, ¿cierto? El ego gana terreno cada vez que nosotros abandonamos la custodia de la mente, cada vez que nos distraemos con sueños del mundo, con preocupaciones del mundo. Y ahora lo que nosotros precisamente queremos es que nuestra mente esté en paz, que nuestra mente esté tranquila. Porque sabemos que allí es donde verdaderamente ocurren los milagros. Y entonces todas esas preocupaciones se transforman en caminos allanados, en caminos resueltos. Todo sucede como tiene que suceder, pero nosotros debemos tener una mente tranquila. Que si aquiete nuestra mente de pensamientos, dejemos que esto suceda a través de la práctica de las lecciones, de la práctica de la meditación, de la práctica de la concentración y de la vigilia de en qué estás pensando. Así que vamos a dar lectura. Esta carta, Una mente tranquila, es del 13 de octubre de 1987. La mente tranquila, el corazón tranquilo, el centro tranquilo. Todos nos dirigen hacia casa, a Dios. Todos los pensamientos frenéticos, los sentimientos de miedo, los fracasos en el mundo de la forma, nos llevan a la desilusión y a estar separados de Dios. Tu trabajo terrenal consiste en cultivar una mente tranquila. Dentro de la mente tranquila, todo es paz y hermosura. Todo es pacífico y hermoso. Y acá es donde viene el cuestionamiento, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que yo esté en paz, esté tranquilo? Si el mundo está estallando, ¿no? Si los gobernantes están haciendo esto, si el dólar, si la banca, si todas las cosas que el mundo tiene, ¿no? El fulanito está enfermo, el menganito perdió a su madre, todas las catástrofes del mundo. Pero recordemos, ¿no? Recordemos que estamos hablando del verdadero ser. Estamos hablando de ese ser que mora en la realidad, en el reino de los cielos, donde todo esto no existe porque no existe la forma. Todo esto que está sucediendo es el sueño. Y este es el momento en que el perdón es necesario. Nosotros necesitamos trabajar con el perdón. Permanentemente estamos saliendo del sueño. Y nos enganchamos porque, bueno, porque no nos conviene a nuestra economía lo que está sucediendo. O yo no quiero separarme de fulano. O me engano me hizo tal daño. Bueno, esto es el sueño. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar el perdón. Y el perdón es una experiencia. Es una experiencia que viene de una vibración superior, de una mente en paz, de una mente tranquila. Cuando la mente está totalmente alterada y nosotros la dejamos alterarse, ¿no? La dejamos ir detrás del comentario, de los insultos, de la calle, de lo que pasa en el mundo que vemos ahora a través de todos los noticieros, ¿no? Yo recordaba ayer que en un tiempo en que no estábamos así comunicados con el mundo, nosotros ni nos enterábamos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y nuestra mente a lo mejor parecía que tenía la oportunidad de estar en paz. Y sin embargo, esto no sucedía porque todo ese alboroto también estaba sucediendo alrededor nuestro. ¿Hay una adentro y una afuera? No, hay la expresión de mi mente ahí afuera. Que había menos estímulos y sí, había menos estímulos, pero esta es nuestra posibilidad de despertar. Esta es nuestra posibilidad de hacer una maestría en que mi mente esté en paz y que yo esté centrada, ¿no? Como dice la mente tranquila, el corazón tranquilo, el centro tranquilo. La paz, la paz en tu corazón, la paz en tu mente. Primero tu paz ante todo, como dice el monstruo, ¿no es cierto? Entonces, tu trabajo terrenal consiste en cultivar una mente tranquila. Dentro de la mente tranquila todo es paz y hermosura. Todo es pacífico y hermoso. Cuando el mundo te abrume con confusión y posibilidades temerosas, recuérdate regresar a la mente tranquila. Yo te espero en la mente y en el corazón tranquilos. Ahí te recibiré con el consuelo de un padre que un padre le da a su hijo perdido y atemorizado. Ahí te recibiré con el consuelo que un padre le da a su hijo perdido y atemorizado. ¿Verdad? Que no está hablando de la forma, está hablando de una energía, está hablando de una vibración, está hablando de que yo al abrirme, al serenar mi mente, ¿no es cierto? Estoy reconociendo esa vibración y esa energía del padre que siempre está por otro lado. Es decir, soy yo el que se aleja, soy yo el que no experimenta que mi padre está conmigo, que siempre está recibiéndome. Cada vez que mi mente se pone en paz, cada vez que estoy centrado, yo me diluyo, la forma se diluye y entonces reconozco mi verdadero ser, reconozco la luz que soy. Y esto está sucediendo todo el tiempo. Nosotros nos retiramos, pero siempre tenemos la posibilidad de volver. Y eso es elegir de nuevo, eso es corregir el error. Tan sencillo, ¿no? Pero tenemos que tener una custodia de nuestra mente. Que la meditación no sea vacía, que la meditación sea activa, que yo esté, no es cierto, en mi mente presente, para no dejar que mi mente se vaya divagando al camping, al río o a cualquier lugar, ¿verdad? Simplemente que se vacíe de pensamientos del mundo. Dejarlos ir, dejarlos pasar, sin tensión, sin castigarnos porque están viniendo otros pensamientos que nos distraen. Y también confiando, ¿no? Confiando en que verdaderamente esto es lo real. Y que cuando yo desvanezco la forma y entonces me integro a la luz que me rodea, que es la única, ¿verdad? Entonces estoy verdaderamente regresando a mi hogar. Ahí recordarás que solo sueñas. En la mente tranquila el sueño cesa y la realidad te pertenece. En la mente tranquila desaparecen todas las formas de ataduras mundanas, dejando ver que la ilusión solo consta de viajes y preguntas vacías. Cultiva la mente tranquila. Toma la determinación de pasar tiempo conmigo a diario comunicándote sin palabras. Ignora los pensamientos. Estos meramente decoran el sueño. Los pensamientos no interfieren en mi comunicación si no les prestas atención. Si no les damos energía, si no detenemos nuestra mirada en esos pensamientos, no pasa nada, ¿no es cierto? La mente está unida a la mente del Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios. La mente tranquila vive hasta en los pensamientos. Los pensamientos no son suficientemente poderosos como para obstaculizar los mensajes sin palabras que comparto con mis hijas. No te preocupes por los pensamientos. Sencillamente siéntate conmigo, habiendo determinado con tranquilidad que deseas mi bendición y mi guía. Con esto basta. Te llegará mi mensaje sin palabras. Sentirás su impacto. Aún cuando te sientas ocupado, distraído, incapaz de aquietarte, puedes entrar a tu mente tranquila, pues yo me encuentro en ella y puedo atravesar la turbulencia si así lo deseas. Entonces, hijo mío, para alcanzar la paz solo se necesita el compromiso, no la santidad. Hija mía, para alcanzar la paz solo se necesita el compromiso, no la santidad. Y acá nos habla, ¿no?, el espíritu de estar listo, ¿no? El curso de milagros dice que estoy listo cuando yo tengo el deseo de hacerlo. No tiene que ver con que yo ya lo tenga logrado, ¿no es cierto? Yo tengo el deseo de hacerlo. Y entonces esto, este deseo, es el que se pone en marcha, ¿verdad? Y es el milagro porque cambia mi mente para que yo esté en ese lugar que deseo estar. Deseo con todo mi corazón estar en paz. Deseo con todo mi corazón estar en el mundo real. Esto es lo que hace que este pensamiento que está, sale, ¿no?, del corazón y de la mente. Después nos va a hablar en un poema acerca del corazón y la mente, ¿no? Que son uno. Cuando esto se une, entonces el universo se abre para nosotros, ¿no es cierto? El espíritu santo se abre para nosotros también. Tráeme tu deseo de estar conmigo. Aún cuando te sientas desconectada. Si verdaderamente deseas encontrarte conmigo, yo puedo alcanzarte a través de la turbulencia de la mente exterior y traerte a la mente tranquila. Miren esto, ¿no? El solo deseo. Si yo estoy totalmente desconectado, estoy enloquecido. ¿Cuántas veces no pasamos por esta experiencia de empezar a pedir, ¿no? Espíritu santo, dame paz. Espíritu santo, quiero estar en paz. Y de pronto, como decía mi maestro, la miel cae para vos y se siente algo que no tiene palabras, como dice el espíritu santo aquí. Y esto depende de la práctica, de que puedas aquietarte y necesita de tu tiempo. ¿Hay que disponerle tiempo? Sí, este tiempo que no existe, pero este tiempo, espacio en el que estamos, está disponible para eso, para que yo cultive estar en paz, para que yo cultive aquietar mi mente. Ahí te susurraré y sabréis que soy yo. La realidad está en la mente tranquila, no en el mundo. Y por mucho que el mundo te llame para que te envuelvas en su drama, no puede destruir tu realidad, la cual se encuentra en tu mente tranquila. Date tiempo para venir a mí, para llamarme y yo entraré. No necesitas tener una mente tranquila para encontrarme, para encontrarme, solo necesitas el deseo de querer entrar en tu mente tranquila. Las experiencias espectaculares no son la meta. Basta con la sonrisa interior que trae el reconocimiento. Tu recompensa está en el reconocimiento de que nos hemos tocado, tú y yo, y recibirás mi mensaje silencioso y se manifestará en tu vida. Amén. Entonces, basta con el fuerte deseo de mi corazón. Basta con que yo verdaderamente desee estar en paz. No estamos cansados ya de tanta turbulencia, no estamos cansados del sufrimiento, de la tristeza, de darle sentido a este mundo que no tiene sentido. Ahora nos queda vibrar en la paz de Dios. Solo nos queda practicar estar en la paz de Dios. Y como dice el Espíritu Santo, no darle importancia a qué estoy pensando. No importa qué es lo que estés pensando. Que tenés que hacer la compra del supermercado o que tenés que pagar la hipoteca. No tiene dimensión. Lo importante es que esto te quita de la atención. Y no quiere decir que vayas a dejar de hacer las cosas que tenés que hacer. Pero las vas a hacer desde otra vibración y las puertas se abren. Y el plan de Dios se manifiesta. Y solo tenemos que pedir estar en la mente del Espíritu Santo. Estar en nuestro verdadero ser. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la oración. Y la oración no es una oración construida. Sino es nuestra palabra. Nuestro deseo. Espíritu Santo, háblale. Háblale con tus palabras. Y pedile que esté con vos en cada momento. Que te guíe. Que te muestre cómo tiene que ser la cosa. Y ahora voy a leerles un poema que se llama El Corazón. Que es también, por supuesto, del Espíritu Habla. El Corazón. 13 de octubre de 1987. El corazón de la mente se encuentra dentro del corazón. No en la mente. El centro del corazón está en la mente. La mente está en el centro del corazón. Encuéntrala ahí. La mente tranquila vive en el espacio dentro del corazón. La mente tranquila es el ser despojado de todas las imposiciones mundanas. El yo, sin adornos, es el espacio dentro del corazón. La mente no es lo que la mente piensa que es. Pues la mente que piensa pensamientos no es real. La mente real es el espacio dentro del corazón. La mente tranquila. No piensa. Sabe. Padre, ayúdame a encontrarla. Ayúdame a que así sea. Gracias. Que tu corazón desea la paz. Bendiciones. Oh, grandioso sol, sol central. Oh, grandioso sol, sol central. Ilumina, ilumina, ilumina